Allá, levantenme la mano arriba la gente maravillosa Vamos arriba, vamos a bailar Vladdy, su caribe que Escúchalo, siéntelo Levantenme la mano arriba todos Esto es la nueva propuesta Para ti mi amor, para que lo sientas Cántalo Y vamos a gozar esa noche Yo quiero que todo el mundo come Todo el mundo baile Las mujeres enamoradas ¿Dónde están? Que me levanten la mano arriba las mujeres enamoradas ¡Salud! Todo el mundo Aquí está Sentimiento Sentimiento para ti mi amor Vamos octavio Yolanda En Analea ¡Así! ¡Salud! ¡Sírvete lleno! ¡Vamos tomando! ¡Salud, salud mis amigos! ¡A irán esta noche! ¡Vamos a vencer! Querido amigo Escúchame Tuve un gran amor No hay otra igual Consejos de amor Que a veces no escuchen Y ahora me encuentro Errante en este mundo El día llegará La tristeza acabará Y todo cambiará Y nueva vida empezará El día llegará La tristeza acabará Y todo cambiará Y nueva vida empezará Oye Brady Te pido un consejo amigo Olvídala Ya no llores Ya no sufras Y nos vamos Para Policia Arica Chile La gente de Secocha Vamos Raulito ¡Ay! Siéntelo ¡Ahí! ¡Vamos Rubén Paso un día En la primera guitarra Esto es para ti mi amor ¡Ahora! Querido amigo Escúchame Tuve un gran amor No hay otra igual Consejos de amor Que a veces no escuchen Y ahora me encuentro Errante en este mundo ¿Cómo dice? El día llegará La tristeza acabará Y todo cambiará Y nueva vida empezará El día llegará La tristeza acabará Y todo cambiará Y nueva vida empezará Sentimiento ¡Vamos Rubén Pa' confía ¡Vamos Rubén! Esta guitarra, como siempre Y ahora El día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, y la manera empezará El día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, y la manera empezará El día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, y la manera empezará ¡Allá! Este es para la gente enamorada Para la gente feliz ¡Vamos arriba! ¡Nadie! ¡Opa! ¡Y arriba la manito! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Ya no eres la más bonita de mi jardín, jardín de amor Yo nunca creí perderte que has marchitado y me has olvidado Pon así, eso, 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 vamos a ver En el jardín de amor se marchitó la flor, en el jardín de amor se marchitó la flor Se acabó el amor, todo terminó, por tu culpa mi amor, salud Vamos ahora, vamos a levantarme la mano arriba, vamos a gozar, vamos a seguir tomando Esta noche, esta noche es tuya mi amor, siéntelo así Salud mi hermano, solito estás tomando Ya no eres la más bonita de mi jardín, jardín de amor Yo nunca creí perderte que has marchitado y me has olvidado Vamos ahora, toma, se venza, toma, se venza, salud Sola estás tomando mi amor, vamos En el jardín de amor se marchitó la flor, en el jardín de amor se marchitó la flor En el jardín de amor se marchitó la flor, en el jardín de amor se marchitó la flor Y ya nos vamos Ajá, no, 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 todavía nos vamos, no, 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 no vamos Vamos a seguir tomando esta noche, a seguir celebrando, a seguir tomando Platy, sentimiento para ti, la historia con tu agua, amor Gracias por ver el video.